El alcalde de Buga, Julián Andrés La Torre Herrada, recibió de manos del Presidente de la República un reconocimiento por ser el segundo municipio con los mejores índices de competitividad turística regional en Colombia en el año 2018. Agradecerle a Cotelco, a la Universidad CAFAM de Bogotá, que nos posibilitó estar en el ranking, el podio de las tres ciudades que más se destacan en ciudades no capitales en la competitividad turística. Esto revisando las estadísticas de las inversiones que hemos hecho en eventos culturales, en eventos deportivos, en la difusión del destino turístico, de ser pueblo patrimonio de Colombia, de ser certificado en desarrollo turístico sostenible, de haber ganado el premio de accesibilidad. Estos elementos sirvieron en conjunto con el trabajo que venimos haciendo con Cámara de Comercio, Comerciantes, para que se diera ese dictamen de que Buga estuviera con 5.26, Finlandia 5.27 y el tercer lugar fue para Santa Fe, Antioquia. Muy contentos, hombre, de estar en ese lugar de privilegio y, por supuesto, que el señor Presidente Iván Duque fuera quien nos entregara personalmente en la Casa de Nariño tan importante reconocimiento y que, por supuesto, nos anima a seguir trabajando por el turismo, como lo ha dicho el presidente Iván Duque, pues es el nuevo petróleo de Colombia. Y en ese orden de ideas es invitar también precisamente a los operadores turísticos de la ciudad para que se comprometan más con la causa. Seguir trabajando en organizarnos, seguir trabajando en formalizarnos, queremos que las estadísticas sigan creciendo, que nosotros sigamos hablando bien de la ciudad y eso generará nuevas oportunidades para el turismo, para la gastronomía, para los hoteleros, para el comercio en general, que siempre son los principales beneficiados y, por supuesto, la parte laboral. Toda la dinámica del turismo genera nuevos empleos y, por supuesto, nosotros complacidos en la Buga Renovada de seguir trabajando por ese nuevo desarrollo como es el turismo.